A la audiencia, asimismo, estamos culminando esta fiesta cívica aquí en el Comité del Partido Liberal de Cala Auténtico, agradeciendo a todos los correligionarios que se acercaron para sufragar y bueno, a partir de ahora ya todos a trabajar por la lista 2. ¿Cuántas personas aproximadamente se acercaron? Y creemos que pasamos las 3.000 personas. ¿Qué podemos decir a la gente finalmente, licenciado? Y agradecerle, verdad, porque esta votación, verdad, que con candidato único, la gente dijo sí para poder confirmar mi candidatura y así darme también ese apoyo y fortaleza para seguir para las generales. Muchas gracias, muy amable. Felicitaciones, Amazonas. Gracias, muy amable.